Hola amigos de Youtube, espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión llevaremos una carga con el mod, trailer grid in refrigerado, de 53 pies, y conduciremos el Peterbilt 359, limited edition, año 1984, chasis 6x4. Cabe destacar que yo no soy el creador del mod, así que, créditos a los creadores. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, vayamos a la pista. ¡Suscríbete al canal! Cabe destacar que, he desactivado el tráfico en el juego para reducir el lag, y también para más comodidad de conducción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aga! Rayos. 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 Jimena. Gracias por ver el video 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 Bueno, eso ha sido todo Con el favor de Dios nos vemos en un próximo video Hasta la próxima